En la instancia de la mujer hay un programa para madres solteras, el cual consiste en apoyarlas con becas para que continúen sus estudios. Así lo dio a conocer su titular María Alejandra Rosas. Pues nosotros tenemos ahorita lo que es las becas de Proma Joven, estas están dirigidas a todas las madres solteras o de cualquier estado civil. Lo único que tienen que presentar es un acta de nacimiento de alguno de sus hijos o bien si están embarazadas presentar una constancia expedida por un médico comprobando el estado de la mujer. Bueno, el objetivo de este programa es reducir las desigualdades regionales y de género en cuanto a oportunidades educativas. Los requisitos son ser mexicana, ser madre o estar embarazada, tener entre 12 años y 18 años, 11 meses. Estar inscrita o inscribirse en algún plantel para recibir lo que es la educación básica y también no recibir ningún apoyo económico de alguna dependencia. Los documentos son la solicitud de inscripción al programa Proma Joven, el acta de nacimiento y CURP, acta de nacimiento y CURP de algún hijo o como te menciono si está embarazada pues presentar la constancia que le expidió el médico donde está embarazada, la boleta o constancia de calificaciones, la constancia de inscripción, comprobante de ingresos propios o bien de la persona de quien depende económicamente, una fotografía del hijo y también dos fotografías tamaño infantil recientes.